A unos días de culminar la campaña alusiva al mes del niño en el que el gobierno del estado a través de la dirección del registro civil efectuó el trámite gratuito para los menores de edad que no contaban con un acta de nacimiento, la oficialidad del registro civil 03 indicó que de los 625 niños y niñas registradas hasta este martes, el 20% del total corresponden a menores nacidos de padres extranjeros. El titular de esta oficina, José Alberto Garay, informó que esta oficialidad de registro civil cobre relevancia desde la primera que opera en un edificio donde se concentran las representaciones de los países centroamericanos como lo es el edificio consular, lo que permite atender tanto a chiapanecos como a personas de las nacionalidades que acuden a solicitar los apoyos que por ley les corresponden. Expresó que este tipo de resultados es parte fundamental de las iniciativas concretas en hechos por parte del gobernador del estado Juan Sabines Guerrero y del mismo congreso del estado que modificaron leyes y acordes a las circunstancias de nuestra entidad para garantizar políticas públicas a favor de los derechos humanos de todas las personas migrantes o nacionales. El abogado refirió que en el mes de niño fue propicio para intensificar la campaña gratuita de registro de menores que carecen de acta de nacimiento y que por lo mismo quedan fuera de la posibilidad de educación, salud, el derecho a atender identidad y de otros programas institucionales que la requieran. El oficial del registro civil 03 enfatizó que el 20% de los niños registrados en esta ocasión, solo en esta oficina, es una muestra de la confianza que los padres migrantes tienen para que sus hijos tengan una identidad, a diferencia de otras administraciones en las que no se acercaban a ninguna dependencia de gobierno por temor a ser deportados, maltratados o simplemente ignorados. Cabe destacar que todas las demás oficialías del registro civil de esta ciudad tuvieron la misma campaña, pero que gracias a las buenas relaciones entre el gobierno del estado con los consulados establecidos en Tapachulas, es la oficina que mayor número de afluencia de personas extranjera tiene para registrar a sus hijos nacidos en nuestro país. Con información de René Coca.